Así es como querías volver, Elif. Así es como regresas a mi vida, quemándolo todo, destruyendo. Estamos desmoronándonos. El corazón de mi papá no lo soportó. Si tanto te preocupa qué le pasó a mi padre, te lo diré. Mi padre está paralizado. Ya no podrá volver a hablar. Lo lamento. Lo arruinaste todo, Elif. Lo arruinaste todo. Cada vez que golpeaban la puerta, mi corazón se detenía. Me destruyó cuando desapareciste, pero nunca perdí las esperanzas. Sabía que algún día regresarías. Y claro, volviste. En los brazos de otro hombre, queriendo hundirnos. Bien, lo lograste. Eres una mujer muy ambiciosa. Tan ambiciosa que quieres tomar el control de las empresas, Yorukan. Llegaste a cambiar tu nombre incluso. Cambiaste toda tu esencia con el solo propósito de destruir a mi familia. Ahora dime, ¿qué pretendes? Me importan mucho tú y tu familia, Karaman. Yo les deseo que sean felices. Yo solo quiero que me... Rechazaste lo que tenías conmigo y tomaste una decisión. Si eso es lo que querías, Elif, el control de la empresa, ahí lo tienes. Pero desde ahora ya no perteneces a mi familia. Aléjate de mí y no vuelvas a acercarte. Ahora vete de aquí. Sigue con tu nueva vida. Vete a donde quieras y no nos molestes. Yo ya sé bien lo que tengo que hacer. Las cosas comenzarán a cambiar, señora Zeynep. ¡Suscríbete al canal! Mielif, ¿qué estás haciendo aquí sola? ¿No contestabas el teléfono? ¿Estaba preocupado por ti? Fui donde los Yorukan. ¿A qué fuiste? ¿Querías ver a Toprak? A ver a don Zeyhan. ¿Y por qué no me avisaste? Si me lo hubieses dicho, hubiera mandado a alguien. Estaba preocupada. Quería verlo con mis propios ojos, Maksud. Muy bien, Elif. Si me dices la verdad, nunca me enojaré. Haría lo que fuera por ti. Pero si llegas a esconderme algo, o si me engañas de alguna u otra manera, por mucho que me duela el alma, vamos a desaparecer juntos de este mundo. Si estás hablando de Karaman, no hay de qué preocuparse. No fui a verlo a él. Y nunca lo haría. No, cariño, por supuesto que no me refería a eso. Solo quería advertirte para que no te lamentaras después. No te preocupes. Ya sé perfectamente bien quién podría lastimarme y de qué forma. No ayudarte, Elif. Te duele la espalda. Ay, por favor, no exageres. Elif, no puedo entender por qué te afecta lo de don Zeyhan. ¿Por qué se te ocurrió ir? Ese hombre no tiene importancia para nosotros. Ahora es tu turno de mantenerte erguida. No te preocupes. No me detendré hasta que logre lo que quiero. Así se habla, Elif. Muy bien. Elif, hay algo que me tiene preocupada. ¿Qué cosa? Ahora que tienes una identidad falsa, ¿podrías tener problemas con eso? Maksud dijo que había hecho todo de acuerdo a la ley. Ahora me estás preocupando. ¿Qué crees que podría pasar? No lo sé. Lo único que pienso es que les han pasado muchas cosas a los Yorukan desde que apareciste. Obviamente podrían hacer algo en tu contra. ¿Qué más podrían hacerme ahora? Ya me han hecho todo lo que han podido. Incluso me quitaron a mi hijo, Muyan. Bueno, no te preocupes. Son solo cosas mías. ¿Qué pasó hoy, Elif? No pudimos hablar antes. No pasó nada. Confirmé todo lo que suponía. Karaman se olvidó de mí. Me quedó clara una vez más. Lo único que me dio fuerza fue Toprak, que está en mi vientre. Sufría demasiado y no veía un futuro por delante. Pero llegaste tú e iluminaste mi vida. De verdad, soy muy feliz, Karaman. Muy feliz. Te pude pasar a ti también. Ya basta. Mira lo hermoso que es. Es muy pequeño, ¿no te parece? Así es. Es pequeño, pero un gran milagro para nosotros. Mi amor, no llores, Elif. No llores, mi amor. Mira, Toprak está aquí, con nosotros. Feliz, saludable. Y tú también estás conmigo. Me asusté mucho de que algo pudiera pasarle. Pero mientras ustedes dos estén a mi lado, siento que nada me vencerá. Lo sé. 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 Gracias por ver el video 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 Yo haría lo mismo si fuera usted, señora Por supuesto, los cargos que se le imputan son bastante graves Parece que usted está en muchos problemas Lo más inteligente es que espere a su abogado Maldiva a toda esa familia Lo pagarán, lo prometo Pero le recomiendo que no se confíe mucho Porque los cargos que se le imputan son graves Lo ha entendido ¿Cómo que tendré que ir a prisión? Señora, son cargos por fraude Esto es algo grave Pensé que todo estaba en regla Que no era ilegal, Maxud dijo que no pasaría nada ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido? Está fuera Yo le aconsejé que no entrara ¿Por qué? Debido a su temperamento Podría empeorar las cosas ¿Pero qué pasa? No puedo creer esto Es increíble Yo no causé ningún daño Yo no he hecho nada malo Todo lo he hecho para recuperar a mi hijo Todo esto ha sido por él Sean cuáles sean los motivos Alguien quiere meterla en problemas, señora Maldita sea Usted acaba de adquirir una empresa, señora Zeynep Solo lo hice para recuperar a mi hijo, ¿entiende? Eso usted ya lo sabe Señora, ahora es importante Diga lo que diga No cambie el hecho de que está acusada de fraude ¿Cuál es la pena que enfrento? Al menos serían diez años ¿Qué? Sí Eso nunca está escuchándome No estaré lejos de Toprak diez años, señor Haré lo mejor que pueda Por favor, cálmese ¿Y qué hacemos? ¿Qué le digo al fiscal cuando venga a interrogarme? Por ahora no hay nada que podamos hacer Tendrá que pasar la noche aquí Yo comenzaré a preparar su defensa Mañana se presentará ante el juez No importa lo que le pregunten Debe mantenerse firme Usted es la señora Zeynep Karakoyunglo Y tiene que negar las acusaciones, ¿está bien? Y empieza a rezar Para que no descubran la verdad Haré todo lo que me diga Todo Solo sáqueme de este lugar No puedo ir a prisión No puedo No puedo ir a prisión No puedo ir a prisión Bienvenida. Espero que salgas de aquí pronto. Gracias. Ahora vete de aquí. Sigue con tu nueva vida. Vete a donde quieras y no nos molestes. Yo ya sé bien lo que tengo que hacer. Las cosas comenzarán a cambiar, señora Zeynep. Eres bastante joven. Y también bonita. Se ve que no eres pobre. ¿Por qué estás en este lugar? Por la persona que más amo. El amor de mi vida me apuñaló por la espalda. Era en quien más confiaba. Zeynep Karakoyunlu, hay alguien que quiere hablar con usted. ¿Quién? Don Karaman Yurukan. Pero yo no quiero verlo. Dígale que se largue y que no regrese. ¿Qué pasó? El abocado de la señora Zeynep ya se fue, pero ella dice que no quiere ver al señor. Tengo que verla, detective. ¿Usted podría ayudarme? Rifat, acompaña a don Karaman al calabozo. Sí, señor. Gracias. Que le vaya bien, señor. Ay, ya deja de dar vueltas, que me mareas. Para, siéntate un momento. ¿Quién es la persona que quería verte? ¿El que dices que te apuñaló por la espalda? No es importante. Sí, claro, nunca es importante. Largo de aquí. ¿Por qué viniste? ¿Me pediste que saliera de tu vida y estás aquí? ¿Qué pasó ahora? Mira lo que hiciste. ¿No es suficiente? Aquí estoy. Mírame. Estoy aquí por tu culpa. Si estás aquí es por ti. Tú eras la culpable. Esta fue tu elección. Nada en mi vida ha sido mi elección, nunca. Pero eso ya lo sabes bien. Estoy aquí por tu culpa. Por las cosas que tú me has hecho. Tu familia arruinó mi vida por ti. Yo te odio con toda mi alma, Karaman. ¿Me escuchaste bien? Te odio, Karaman. Te detesto. Largo de aquí. ¡Sal de aquí, Karaman! ¡Dije que te fueras de aquí! No me toques. No me toques. No me mires así. Déjame en paz. ¡Suéltame! ¡Dije que me sueltes! ¡No! Todo lo que miras o tocas lo quemas. Ni a mí me quemaste. Estoy aquí por ti. Por tus interminables y estúpidos caprichos. ¿Qué le pasó a la mujer de quien me enamoré hace años? Tu corazón está lleno de ira. ¿Y tú te atreves a preguntarme eso? ¿Qué te pasó a ti? Yo soy el mismo. Pero tú no lo eres. Tu corazón está contaminado con un gran odio. Igual que el tuyo, Karaman. Pero ganaste de nuevo. Te deshiciste de mí. Ahora estoy donde querías. No seas ridícula, escúchame. Mira. No quiero escuchar nada más. Estoy harta de tus mentiras. El que ríe al último ríe mejor. Encontraré la manera de salir de aquí. Me llevaré a Toprak y lo alejaré de ti, ya verás. Karaman, vas a sufrir tanto como yo lo hice cuando estuve lejos de él. Pagarás por todo lo que me has hecho pasar. Esto no se quedará así. Sí, como digas. Ahora haz lo que quieras, Elif. Ni siquiera vale la pena que siga hablando contigo. No quiero escucharte. Ni siquiera quiero escuchar tu nombre, ¿me oíste? No quiero volver a escuchar tu voz. Vete de aquí ahora. Sal de aquí, Karaman. No quiero saber nada más de ti. Vete y déjame en paz. No vuelvas a acercarte a mí. Nunca vuelvas a buscarme. No vuelvas a este lugar. Te odio tanto, Karaman. Ven aquí, querida. Pobrecita. Eres víctima de tu amor, ¿cierto? Vamos. Arriba. Tienes que calmarte. Ya le dijiste todo, mujer. Está bien, ya deja de llorar. Tuprak. Hijo. Mamá, mira. Papá, yo y tú. Está hermoso, mi amor. Mi lucecita hermosa. Bien hecho. Te quedó precioso. Tuprak, ven, cariño. Ya es muy tarde. Es hora de dormir. Tuprak. Mamá, ven a dormir con nosotros. Tuprak. 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 Tuprak, no te vayas. Tuprak, no. Yo soy tu mamá. Cariño, no te vayas. Tuprak, vuelve. Tuprak, no. Shh. Despierta. ¿Qué? Tuviste una pesadilla. ¿Qué estoy haciendo aquí? No te acuerdas. Estamos en una maldita celda. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a lograr recuperar a mi hijo? ¿Cómo? Ojalá pudiera hacer algo para ayudarte, querida. Cuando nos casamos, fuimos muy felices juntos. Agradecí a Dios todos los días por tener a mi esposo y a mi hijo a mi lado. Parecía que nada podría perturbar nuestra paz. Pero yo siempre pensé que esto podría acabarse. Y eso fue lo que pasó. Pero él pensó que estabas muerta. Él te habría ayudado de haber sabido que estabas viva. No fue así. Él me dio por muerta muy pronto. Ni siquiera le contó a mi hijo sobre mí. Se casó con la mujer que mandó a matarme. Y mi hijo piensa que es su mamá. Tienes razón. Estás muy enojada. ¿Pero sabes algo? Tú no estás cegada por el odio. Te diré que estás más cegada por el amor. Él nunca estuvo enamorado. Él me mintió. Eso no es cierto. Yo misma los vi. Vi cómo te tomó la mano cuando vino aquí. Vi cómo te miraba con esos ojos llenos de amor. Ustedes están muy enamorados. No es amor lo que siento por él. Quiero venganza. Pero no puedo hacerlo. Y ahora mira dónde vine a parar. No puedo salir de aquí. Mírame, tengo mis manos atadas. Hice todo esto por mi hijo. Y quizás ahora me pudre en prisión. Y si no puedo volver a verlo nunca. Y si no puedo volver a abrazarlo. Porque me quitaron todo lo que tenía en el mundo. Todo lo que me importaba. Estoy perdida. Todo se acabó. Esto es el fin. Estoy acabada. Estoy arruinada. Estoy arruinada. Estoy arruinada. Estoy arruinada. Y no puedo volver a высокorhal. Estoy claro. Estoy arruinada. Estoy arruinada.